¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Aquí me encuentro en Screen Mode Me pueden ver y están mirando lo que está viendo mi pantalla de celular Lo que se trata de este video es para que comprendan la importancia de tener el lente de la cámara limpio Observen cómo van a mirar aquí la luz No se ve ninguna estrella Ahorita hay poca luz, se está yendo el sol Me encuentro en París Ahorita van a observar, voy a pasar mi dedo por la cámara Obviamente el dedo está sucio, está grasoso o qué se yo Pero observa, ahorita lo va a pasar Y observen la diferencia nomás porque está sucio el lente Ven cómo pueden ver las estrellas aquí en la pantalla de la cámara Obviamente así va a tomar la foto Muchas veces no te das cuenta Ahora no solamente es con las luces, es con los rayos de sol Con los reflejos y todo eso cuando es de día Ahora voy a pasar de aquí para limpiar el lente Para que vean la diferencia otra vez que lo voy a limpiar Este es un celular, un Samsung S6 No, este es un Note 5 Observen cómo ya se quitó el rayo de luz Simplemente por una pasada de limpieza Ahora vamos a observar la cámara trasera Va a ser lo mismo Ahorita creo que ya lo tengo limpio Aquí está mirando con poca luz Recuerden, así que no Pero mira, igual le voy a pasar mi dedo Voy a ensuciarlo Y observen cómo se ven las estrellas Así como estrellado Como si fueran unas rayas de luz De ahí a luz, así Todo esto Ahora, ok, vamos a limpiarlo otra vez Voy a irlo limpio Y ya no ve ninguna estrella de luz Entonces muchas veces vas a observar Que las fotos a veces salen muy bien Y a veces mal Dependiendo cómo tengas el lente Esto es para que se hagan una idea De la importancia de cómo debe estar Pues hasta aquí mi video Nada más para mostrarles Que es lo importante que es tenerlo limpio Ahí les agradezco si dan un like Si les sirvió este tip o tutorial O como gusten llamarlo Muchas gracias por ver Dejar la volteo No más para despedirme de ustedes Me despido de ustedes Ahí les agradezco mucho si dan un like Si les comparten Y... ¿Qué más? Ah, ahí se me agragan Al perfil de mi fanpage En fin Ya la vemos